uy hoy es jueves y como algunos jueves nuevo vídeo y si ya de normal los jueves ya no subo blog como tal estoy subiendo blog más todos los días de lunes a viernes pero hoy es un día especial porque porque tengo el regalo del amigo invisible por si todos sabéis 15 youtubers o 16 nos hemos juntado para hacer el amigo invisible como el año pasado pero con más gente así que podéis ver la cadena de yo le regalo un youtuber ese youtuber se lo regala otra persona así 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 y eso yo no sé quién es mi amigo invisible no lo sé porque es invisible ahora dónde está bueno aquí había un lacito así como de cuero marrón muy mono pero se ha soltado no sé por dónde antes de abrirlo quiere hacer como quiere hacer como unas apuestas yo creo estoy muy seguro de que es una chica porque hay cinco regalos y está todo como súper cuidado y súper detallista y eso un chico vamos que kikiyo no podría ser por ejemplo si es un chico es coques pero yo creo que es cual banta y fireta puede ser o si no he pensado que quizás sea laura llanes allá vamos aquí pone huy el verde madre mía cuántas cosas este pone esto lo primero puedo abrirlo hola mira parece un pergamino y aquí pone tira de aquí flipando querido albert un mago como tú se merece me encanta que siempre piensen en mí harry potter un regalo hecho con ilusión te lo he dividido en tres tú decides por cuál empezar puedes ver quién soy tirando de la tira ahora o también puedes intentar adivinarlo y si no lo consigues tira de aquí no 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 si tira de aquí supuestamente pone qué persona es pero prefiero dejarlo para el final estoy flipando adivina el regalo no vale usar hechizo 1 la clase de pociones me ha dejado agotado que bien me va a venir la clase de pociones me ha dejado agotado que bien me va a venir un pijama un albornoz cansado algo para los pies dejar los pies calentitos hola hola ya tengo nuevo cojín me encanta un cojín de hogar por atrás de cositas super chulas de hogar de harry potter 2 el frío llega la sala común se llena unos guantes no y guay claro no de la sala común es porque te metes en la sala común y para decorarla tachán bolas de cada casa de hogar al árbol de navidad lo voy a poner en el árbol del salón y 3 la pista ni es un pintor quien lo ha hecho me está encantado pero en el mismo sitio va colocado esta no se me ocurre nada algo hecho a mano o sea estoy flipando no sé si sea el escudo de hogar o qué estoy flipando ahí no se ve bien flipad ahí es que no se ve no se aprecia muy bien vale pero está súper súper bien hecho y con las letras de harry potter estoy flipando tiene que ser una chica lo repito porque esto es imposible que lo haya hecho un chico y aquí hay otro espero te haya gustado yo estoy hasta los huevos de escribir en el corcho este de mierda lo vio albert el mago soy yo tú eres magel kikiyo en serio y yo con toda mi cara diciendo que sea cualquiera de los kikiyo o sea ehh kikiyo suscribí plis jajaja hola me ha flipado estoy estoy en shock te juro que no me esperaba para nada pero para nada para nada que fuese kikiyo o sea kikiyo ole te quiero o sea te lo has curado como en tu vida a ver es verdad que te pega un poco porque te encantan estas cosas pero como el año pasado tuviste tan pasota en este tema es que para nada me ha encantado muchísimo 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 estoy súper emocionado que mil gracias por todo mil gracias o sea increíble y nada si queréis ver el regalito que le he hecho yo a una youtuber muy amiga mía acordaos que aquí abajo en la caja de descripción podéis ver la lista de youtubers que hemos participado miraros todos los vídeos porque van a ser muy guays y nada espero que os guste el regalo que yo le he hecho a y nada pues eso nos vemos como cada día aquí en un blog más feliz navidad a todos y muchísimas gracias a todos y aquí kikiyo mua hui ah 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 ah